Párate bien hijo, párate bien, párate bien No me mire, no me mire, no me mire Siempre falta una pierna atrás No me mire, no me mire Eso, eso, eso Tienes una pierna atrás Tienes una pierna atrás Que todavía estás conmigo Yo solo pienso que el culo Y yo solo recibo Es amor Mueve la cabeza, como lo hace Theo Mueve la trompa Eso, vamos Theo Vamos Theo Tienen los ganchos viertos No con el rodillo principal Con todos los rodillos Para que entre hielo Andale, así Ahorita sale Theo, ahorita sale Presione Wichon Ven para adelante Ven para adelante Cabeceando Estamos un blanco fijo No te quedes parado Eso es Vamos Wilson Bueno Theo, excelente cabeceo Theo Excelente Wilson, trabaja más el cuerpo Trabaja el cuerpo también Wilson Trabaja el cuerpo también Wilson Si no siempre te lo van a esquivar Pero fuerte wey La panza, el tacaba con la panza Fuertes Wilson No mames Fuertes 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 Wilson No mames Cuatro Fuertes Wilson Trabaja el cuerpo Wilson Ya se cansó almondron Te está dando señas Teo, si ya te cansaste wey, cabecea nada más, cabecea nada más Sígalo, sígalo, sígalo Wilson, ya te cansamos Ahí, ahí se ve Déjale caer el cuerpo Teo, déjale caer el cuerpo Teo, déjale caer el cuerpo Vamos, vamos Teo Ah, ya se prendió este pedo, ya se quedó la careta Vamos Wilson, yo te he caído Tira el cuerpo a la derecha wey Tira el cuerpo a la derecha Vamos Déjale caer el cuerpo Teo Tiempo 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 Tiempo